¿Cómo se metió Cruzante en esa zona? Vicente Sánchez, va el Chiquis, va Cardoso, va Valdés, va Vicente, se metió al área, se quitó a uno, se quitó a dos, le quiere pegar con las una, la dejó en gran jugada, golazo, 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 golazo de Carbona por todo, de principio a fin. ¿Qué jugado no en el de Vicente? Eso, como limpia rivales, como se abre camino, como lo deja en el piso, como inventa el callejón, como le cede a Carbona, a pesar del derrape angustioso con que llegaba Morales, el zapato del volante derecho del equipo choricero para cambiar de poste y en el segundo palo, a la espalda del meta Moisés, el 1-1 parcial y otra vez Toluca que se pone en olor de multitudes en su propio estadio, pensando en el título por el que tanto ha elaborado.